Claudia Ramírez Quintero, quien fuera regidora del PAN en la administración de Francisco Pérez Tejada y que ha buscado desesperadamente algún cargo público de elección popular durante todos estos años y no lo ha logrado conseguir, pero creo que trabaja en Césped. Sí. Pues se envía una, hace una petición pública a través de Facebook, en la cual, pues es imposible, ¿no? Identificarla y analizarla, ¿no, Jorge? La verdad es que es demasiado, demasiado curioso y con una carga de ignorancia sobre lo que son las acciones afirmativas de clasismo, de discriminación, porque estos temas los ponen a juego y esto realmente, las acciones afirmativas, no es un juego y evidencian por qué el Partido Acción Nacional, además de ser lo más derechoso posible, y no tiene este contacto con las clases populares, con los grupos de atención prioritaria y mucho menos podría tener en un congreso a personas que sean de estas comunidades, ¿no? Ni de la comunidad LGBTQ+, ni tampoco comunidades indígenas, ni personas con discapacidad, porque no tiene esa cercanía del PAN. Por eso, el siguiente mensaje que publicó en sus redes sociales, la regidora panista. Claudia Ramírez Quintero dice, se busca urgentemente un indígena serio y con ascendencia y linaje comprobable, informes inbox. Nomás le faltó decir que le jalemos la espalda así para ver si es de raza, ¿no? O sea, increíble realmente el mensaje. Y ahí me ponen Tobías de Arte, notario, dice, ¿puedo ser candidato? Tobías Duarte, quien fuera también secretario de la Administración de Francisco Pérez Tejada. Y Claudia Ramírez dice, no ocupamos ni cara indígena, ni cuerpo, ni cabeza. Solo huipiles ocupamos a alguien serio y pues tienes comprobación. Imagínense qué nivel de clasismo, de desconocimiento realmente por esto, por justamente las acciones afirmativas que andan buscando indígenas. Casi, casi lo compra o pide comprarlo, ¿no? Rogelio. Si Xochitl no tendrás un pariente por acá. Ándale, es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, cierto. Y además, para empezar, son personas, ¿no? Personas indígenas. Porque la manera de discriminarlo, de hablarlo y de conducirse, también evidenció que hay mucha, de su grupo de seguidores, del exregidor apanista, cómo todo mundo se mofa de algo tan serio. Pero sí hubo quienes se molestaron, como Juan González Moreno, ¿no? Quien sí les dijo, a ver, espérense, ¿de qué estás hablando? Esto no es un juego. Independientemente de que te quieras burlar de las acciones afirmativas del Instituto Estatal Electoral, te estás burlando de lo que son las comunidades indígenas que buscan y que fue mediante sentencias de tribunales que lograron esas acciones, porque los partidos políticos ni siquiera los considerarían, ¿no, Tomás? No, para nada. Si no los obligaran, no considerarían ni siquiera a las mujeres o a la diversidad sexual. Y, de hecho, esto demuestra que no trabajaron absolutamente nada con las comunidades, ¿eh? No. Nada, no tienen a alguien porque ni siquiera los voltearon a ver durante todos estos años. No tiene que ser específicamente, por ejemplo, en Mexicali. O sea, tú tienes que reunir cierto porcentaje, ¿no? Y entonces dijeras tú, bueno, y en San Quintín no hay panistas, entonces, que pudieran decir, hay gente, ya ves que ahí hay San Quintín, yo creo que es la parte más remarcada del Estado donde hay personas que vienen de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que ni siquiera tuvieron la sensibilidad. Porque eso, no sé si lo hizo, o sea, en serio, diciendo, oye, buscamos, como cuando la sensibilidad dijo que las mujeres no se van en el maceta. Sí. No sé si se refería a eso o estaba haciendo sarcasmo de las acciones afirmativas, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿de dónde lo sacamos, no? Pero eso habla de tu incompetencia para acercarte a este grupo vulnerable, porque no deja de ser un grupo vulnerable. Fíjate que Lucila Hernández, quien fue exdirigente de un sindicato, bueno, todavía dirigente de un sindicato de jornaleros en San Quintín, fue su candidata en la pasada elección. Solamente que la pobreza del PAN no le alcanzó a realmente ya tener el apoyo. La pobreza, le digo política, porque ni siquiera la respaldaron. Dijeron, busca una hermana, a lo mejor ella sí puede. Sí, ándale. Sí, sí, sí. Pero imagínese, yo me imagino que quien se va a encargar de revisar, si cumple con las características de la comunidad indígena, pues va a ser Claudia Ramírez, ¿no? Le va a revisar los dientes a la persona en cuestión. Le van a revisar los pies. Habla medialecto, a ver si... Ajá, le va a revisar los pies, a ver en qué condiciones se encuentran. No tienes rajados los pies. Ajá, o sea, imagínese lo que están buscando el PAN o el concepto que tienen de lo que representan las comunidades indígenas, ¿no? Y pues bueno, ahí está, lamentable. Y pues si usted tiene ahí a un indígena que le sobre, pues ahí se lo puede. Con linaje y ascendencia comprobable. Ajá, sí. O sea, no porque te veas morenito, así te vas a hacer. Con pedigrí, el documento. No te hagas el indígena. Sí, sí, sí. Sí, llega Rigo Campos, ¿no? La manera como se están burlando del tema es lo lamentable y totalmente cuestionable. Independientemente que sean sus redes sociales personales, esto no es un juego. No se puede jugar con la discriminación, ¿no? Porque, a ver, lo mismo lo que decíamos el día de la propensión cultural de la gobernadora con el ajuar chino. O sea, pasa lo mismo acá. Si algún norteamericano o estadounidense se burlara del tema de los mexicanos haciendo referencia de cómo somos, inmediatamente los panistas saldrían a gritar y a decir, si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera referido esto, los panistas hubieran salido a protestar. Y ahora vemos que para ellos sí es un juego, ¿no? No, deja tú, te identifica la visión que tienen de las cosas, ¿no? De las propias comunidades. Y pues, bueno, a ver si rescatan ahí algún indígena. Algún indígena. Como ellos lo plantean, ¿no? Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.